En temporada vacacional, es común que niños y adolescentes tengan más tiempo libre en sus hogares debido a la finalización del ciclo escolar. Sin embargo, la ausencia de actividades en los mismos incita al ocio y pueden realizar acciones que afecten a otras personas, lo cual puede terminar en un delito. El magistrado del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, Álvaro Rodríguez Alcalá, señaló que a diferencia de otros meses del año, en julio incrementa la incidencia delictiva de adolescentes en un 10%, sobre todo en el tema de lesiones que se provocan mediante riñas. Hemos detectado que en el mes de julio puede haber un incremento de un 10% en incidencias, no solamente delictivas, sino también de accidentes, y eso también es preocupante. Entonces, en esos dos ejes, tanto cuestiones delictivas como accidentes, pues los padres por lo general no estuvieron al pendiente. Niños, niñas y adolescentes vienen de un semestre o de un año escolar, de un ciclo escolar complicado como todos, con una rutina establecida, con un horario establecido. La temporada vacacional es un descanso merecido para ellos. Sin embargo, nosotros los padres tenemos que estar también al pendiente de ellos en ese tiempo. Cuando ellos ya están solos, pues se pueden dar accidentes, se pueden dar hechos delictivos, se pueden dar situaciones que después podemos lamentar. Toma de malas decisiones. Entonces, esta estrategia que diseñamos está denominada como un llamado a la acción PAC, que implica proteger, activar y conectar. El principal delito que se comete en el Sistema Integral de Educación para Adolescentes y que se nos reporta es el de lesiones. Es el delito más común y es propio de la edad, puesto que el adolescente desde luego no tiene la suficiencia en el control de impulsos, y en ocasiones es provocado hasta por una mirada, por un roce de hombros y esto genera una riña y la riña, pues obviamente provoca lesiones.